Hola amigos a todos, bienvenidos, estoy con el juego This War of Me, día 32, sigue la nieve, sigue el tiempo duro El vídeo anterior lo hice bastante mal, bueno, un par de noches un poco desastrosas Sé que había alguien descansado, este hombre no, venga, tú a meter palos y los demás a dormir Se han estado vigilando y rebuscando Bueno, hoy no comen, hoy van a pasar hambre, no pasa nada, mañana comerá, vamos a tener verduritas y tengo agua preparada para ellos Sí, 19, vamos Vamos bien Vete más palos ahí, sin miedo Otro aquí, o uno o dos, voy a meter uno Acá, uno de momento Vale, uno de momento Necesito engranajes Para mejorar esto Componentes tengo un montón, ahora madera tengo, pero igual tengo que hacer más combustible Si lo encuentro esta noche Puedo salir con el hacha otra vez, pero es que no sé ya dónde ir con el hacha Donde me asegure los combustibles Voy a ir al supermercado, ahí tenía un montón de madera aún para traerme Y al fin y al cabo la puedo hacer combustible También me quiero hacer la radio ¿Cuánto vale la radio? Esto aún no lo hemos hecho Pero es que no tengo agranajes Ah, la radio no ha gastado muchos, no la vamos a hacer, venga va Ya parece que no... ¿Puedo acelerar aquí al lado de esto? A ver, qué lástima Vamos sentarse a ver la radio al lado del sillón Le gasté aquí la habitación esta que está un poco sosa, aburrida Y bueno, ahora la noticia ha sonado porque hace mucho frío Pero bueno, a ver cuando se pase el frío si queda... Vamos viendo la noticia a ver si queda mucha... mucha guerra aún Por delante Bueno, viene el hombre de los intercambios A ver, por aquí necesitábamos... Para reforzar la puerta creo que solo faltaban dos engranajes ¿No? Un engranaje Lo que pasa es que me voy a quedar sin suministros Bueno, pues lo voy a hacer Voy a... Porque no voy a tener componentes para mejorar esto Si refuerzo la puerta Pero parece que ya nos da un poco de seguridad Estamos ya 30 y pico Ya no hemos... Reforzado la puerta Hola, buen hombre ¿Tienes engranajes? No tiene engranajes No tiene engranajes Pues entonces... Espérate Que voy a ver Vamos a mejorar esto que necesitábamos 10 engranajes Pues... 10 engranajes Estamos en las mismas Bueno, pues... ¿Qué? Agua Y... Comida Y... Pastillas Como vamos Vamos bien Una verdurita Vamos a sacar una verdurita Tengo aquí carne A ver Si lleva verduras No lleva verduras tampoco este hombre No lleva verduras tampoco este hombre ¿Y agua? Pues... Ya está No voy a hacer más negocios con él Con agua y... ¿Con qué le doy? De acuerdo Trato hecho A ver si podemos sacarle... Algo más Eso no vale Venga va Trato hecho Al lado, ya está Hoy ha ido la cosa rápida Cierra Coce la carne Y pasamos día Bueno, vamos a oír la radio ¿A que la hemos hecho? A que la vea este Se ha levantado Un minuto H проблемы Pleno Tratamos Aj severas Lo quimento Lleva Altos robos Ahora vamos a dejar un poco de música Como voy de fertilizante Cuatro, venga, vamos a marcarme ahí Vale, y pasamos Mete palos, anda Mete uno en esta por lo menos Vale, ha acabado el día Uy, ha acabado Temperatura baja, final Bueno, como no se muy bien donde voy voy a ir al supermercado Vale, que por lo menos hay madera Si luego nos hace falta Hacemos combustible y ya está Eh, si No me voy a ir a pelo No me voy a llevar nada Hoy vigila a este hombre, no, que se me pone malo Eh, me duerma Venga, vigila, ahí está Vale, supermercado Voy a ir al supermercado Y bueno, nos vamos Ah, está la mujer esta otra vez Perdóname de la brasa Un poco pesa Buenas tardes A ver, me va a decir algo Ah, no dice nada Esta es la vecina De la que salvamos Que casi le cuesta el cuello a Babel Estuvo ¿Dónde deje las cosas? Arriba Vale, vale Casi le cuesta el cuello a Oye, aquí tengo también cosas No me acordaba yo de eso A ver No habla mucho, eh Pero os lo digo Hostia que no Tengo aquí de todo Virgen Pues No habrán engranajes Madre mía Si tengo aquí va Vaya tela, ¿no? Esto no lo voy a poder coger A ver Resulta no Voy a traerme el otro que tengo Apilado allí Y me lo traigo todo aquí Acabo de la leche Yo Me acordaba de esto Una sorpresa Me ha llevado Bueno, pues voy a la plaza Que alguien tendrá allí Engranajes No sé A comercial allí Vale, ¿qué me voy a llevar De todo esto? Voy a dejar una madera Me voy a llevar las balas ¿Qué más? Ah, me llevo esto Venga Hay un engranaje Me lo llevo también Quito esto Me llevo el engranaje Y ya está Un engranaje solo Tampoco me vale Me saca del apuro Creo Vale, salir Y aquí Bueno, nada Tengo para Un viaje lleno Y otro Con 10 Así lleno también O con 11 Espacios Vale, pues nada Va a casa Mira, ha cogido el atajo Vale Noche rápida Y hoy a comer Hay que hacernos comida El descansado Es el hombre, ¿no? El hombre mayor Antón No nos han entrado a robar Menos mal Todos a dormir Menos Antón Que nos va a hacer la comida A todos Va a coger las verduritas Ya salió la carne En esta casa Hay muchas ratas Es como bosca Es como bosca Mete madera aquí Vale, coge la carne A ver si con esa estufa No vale En un momento Pongo la otra ¿Cómo vamos de fertilizantes? Tres Y diez de carne Venga, voy a poner Una entrada a lado Pero ya vamos a empezar A tener un poco apuros De fertilizantes Vale, parece que la estufa Ha dado rendimiento Está aguantando Hay que poner la mala Voy a ver la puerta Cuantos Coño Viene ahora Bueno, ahora la atiendo A ver la puerta No sé cuánto engranaje Me faltaba Sí, puedo hacerla Me faltaba solo uno Vamos a hacer la comida Vale Las cuatro raciones A como Y ya me voy A ver Que quiere este hombre Ha venido Y ya Vaya subiendo la otra A comer No se desespere De la puerta Igual me tengo aquí Pues sí Este hombre ya ha hecho Todo lo que tenía que hacer Bueno, aquí haces la puerta Bueno, ahora Ahora la uno De lo otro No sé cuánto antes Este hombre ya está descansado ¿Qué? Dime Venga, va Pues vete con él Seguro que me vuelve enfermo A ver esta mujer Come y haz tú la puerta Venga Venga Bueno, pues no sé. A ver, Pavel, te sientas un reticón en mi sillón, ¿eh? No, mi sillón es para todos, así que los demás se aguanten. No voy a mirar la radio hoy, la miramos ayer, la miramos cada dos o tres días. Bueno, ¿y qué tenemos por aquí? ¿Puedo hacer una sierra o algo? Ya tenemos la puerta ahí reforzada, por fin. Tengo doce cosas de estas. Vale, ganzúa, tengo una. No tengo engranajes, no puedo hacer ganzúas. Voy a hacer una sierra, venga, abajo. No te sientes, hombre. Mete ahí un palo. Haz algo. Uff, no sé si combustible. Vamos a hacer también. A ver, haz tu... No, diez. Vamos a hacer muchos. Nada, ya, esta te quita el sillón. Venga. Vale, ya esta te quita el sillón. 11 pues hay que hacer agua también de abajo al otro al lado bueno esta que esta aquí dejamos ya al lado de la estufa no tengo filtros filtros no no tengo, hay que hacer los filtros primero no me urge el agua pero bueno la puedo hacer mañana también teniendo nieve se hace rápido pues voy a darle a cabardía cuando termine biografía vamos a ver que le pasaste pues el momento no lo hemos robado no sé si he robado algo en todo el juego creo que no en esta partida al menos vale acaba el día vaya a vigilar las dos pero no me fío y para ver que vuelva al supermercado si voy a buscar prepararse no me preparo no me llevo nada no habrá nada de hoy sino que estaba tranquilo si se ve algo arriba a un animalillo bueno que me llevo me voy a llevar el diamante los ositos va a llevar este mago la escopeta con medicamentos los truques los valoran bien bueno no sé café pues si alguien se quiere tomar un café es el fertilizante también importante y luego ya estos que son cuatro estos que son otros cuatro venga vale y los demás para mañana nueve huecos bueno ya se ha quedado un poco vacío pero bueno venga va nos volvemos a ver que trae el hombre si trae algo tanto ya han pasado los días de frío vale hay que seguir usando la estufa vale para que con menos ah bueno se ha traído un montón de carne este hombre ahora tenemos carne para aburrir vale pavel acuéstate las mujeres se acueste una se acueste el hombre que esta la que trae enganchado y esta mujer bueno no hace frío 13 de carne tenemos carne para aburrir siguiente en el silla bueno a ver que poca la radio vale no hace frío ¿Vamos a poner música? No hay mucho que vivir en la radio, tenemos agua, al final no tenemos que usar el agua de momento, voy a hacer más agua, voy a hacer otra arma de fuego, venga, ya que tenemos... Los suministros para hacerla, lo hacemos, venga. Y balas, tenemos 21, vamos, muy bien, de balas. Muy bien, vale señora, al silloncito. Y si no viene nadie, pues a las 10 y media, 11, partamos el día. Ah, va muy bien la cosa, eh. Estamos enderezados la partida bastante bien. Esperemos que no se tuerza por algo. No tendremos que fabricarnos nada, no nos surge tampoco hacernos ya nada. Hombre, podríamos mejorar esto, ya que hemos hecho la primera fase del taller de este, pues, metadlo. Para hacer una munición, si no le hiciera falta. Pero bueno, controlando el agua y la comida, carne de momento ya la voy a poner, se acabe esta. Vale, ya acabamos el día. ¿Qué? Yo creo que hasta ahora ya no viene nadie, 11. Pues bueno, vamos a hacer otro viaje al supermercado. Sabiendo que hay cosas, no me voy a arriesgar a ir a otro lado, ¿vale? Está cansada, está mojando, ha dormido. No duerma, que hay vigilenos todas las. No corremos riesgos, vamos a... A grano, y ya está. Mañana será otra noche, a ver qué pasa. Ya nos tocará ir a otros sitios más complicados. Día rápida este. Día 35. Muy bien. Entonces encuentro un poco mal. O sea, ahora que ha pasado el frío, te pones mal otra vez, tío. Acabamos, estoy a dormir. Vale, esta mujer que haga un par de guisos. Fábrica. Pavel, que coja la carne. No pongo más, ¿eh? No me voy a poner más carne a hacer. Tenemos 14. Vale, Pavel, supe a comer. ¿Qué le he dicho? ¿Que haga dos solos? ¿A la mujer esta? Venga, cómete. Vale, que se acueste. A Pavel. Que se acueste también. No sé si mañana ya tendré otros cuatro más de verdura. Creo que sí. De verdad, mañana lo tienen que comer. No hay problema. No hay problema. Aguas, nueve. Acuérdelo. Vale, vamos a hacer un filtro Y... Vamos a ver otra vez este Vamos a 13 de agua Vale, habrá que hacer otro, eh O sea, este hombre va a pillarle suministros otra vez Es de lo que voy siempre pillado Vale, acuéstate Uuuh, vamos a atender a este hombre No sé muy bien qué cogerle, la verdad A ver si tuviera agua, pero es que otra cosa Tienen granajes Pero es que necesito también un fuego suministro A ver cuánto nos cuesta esto 40 Escuchatela Y 10 engranajes, no tenía tantos No lo voy a hacer, voy a coger esto Suministros Sí Sí ¿Y qué le doy? Tenemos dos hitos De acuerdo de datos, a ver Vamos a sacar algo más Vale, no voy a coger nada más Podría coger más cosas Pero ahora mismo No veo claro que necesitemos algo en concreto Así es que lo dejo como así Vale, está todo hecho Que se vaya el hombre Y... Cierra la puerta Ahora cuando te vayas Se me ha olvidado Vamos a hacernos agua ¿Ya no me deja hacerme el agua? Pero yo... ¿Ya no tengo nieve? Sí O sea, cuando se acabe el frío Ya no me deja hacer la nieve Para hacer el agua Tontería, ¿no? Bueno, pues ponla aquí Venga, ponla el filtro aquí No da Pero bueno Si tengo la nieve Lo primero es que se tendría que convertir Solo en agua Porque... Vale, otra cosa es que tengas que usar el filtro Para depurarla Pero... Voy a poner agua sucia O algo así No sé Agua no potable Vale, a ver Vete a la radio A ver si... Oigo más buenas noticias Oigo más buenas noticias Oigo más buenas noticias Mira... No puedo másimas buenas noticias No puedo más buenas noticias No puedo más buenas noticias No puedo más Arranquil Vigilando Esta mujer también Vigilando los dos A rebuscar, ¿dónde nos vamos? Está todo otra vez habitado ¿Puedo volverme al... ¿Al supermercado me quedaba algo? No, pero el 100% Lo llevo ya todo, vale ¿Puedo volver al puerto? ¿O al aeropuerto? Creo que tenía cosas en los dos lados para coger Hoy no voy a visitar sitios nuevos Voy a volverme al puerto Me llevo algo, no me acuerdo si me tendría que llevar algo ¿Verdad? Herramientas O ya lo miré No sé Hace un montón de tiempo que fui Venga, me llevo la sierra y... No sé si me van a hacer falta o no Pero bueno, me las llevo No creo que haya peligro Pero iremos con precaución Esta zona no la tengo yo muy controlada Vamos a ver si está el tío Mira, aquí sí, una sierra Aquí tenía yo cosas guardadas La miseria La miseria nada más Igual tenía aquí más guardadas Yo creo que tenía guardadas cosas en algún lado Pues... Bueno, todo Hay un montón de cosas para mirar ¿No está? El del barco Hasta aquí podré llegar Bueno, vamos a asomarnos Pues se va a tirar el agua, ¿no? Igual, si está esto helado Si cruza No sé No tengo ni idea Me parece claro que haga la pantalla tan grande Si luego no puedo ni llegar hasta aquí Bueno, vamos a ver qué hay aquí Carcetado A la tira Oh, Dios Coger todo Salir Vamos aquí Coger todo Hay muchas cosas Bueno, algo ahí Vamos a ver arriba Yo creo que arriba había... Para usar también una ganzúa Vale, déjalo todo aquí No era nadie, ¿no? ¿Y algo para coger? Sí, aquí Vale, a ver arriba ¿Qué había? Aquí había un tío Me ponía... Si cogía algo era robar Ahora el tío no está Vamos a ver si hay aquí algo No hay nada Vamos a ver arriba No hay nada A ver, aquí eso creo estaba cerrado Ah, ¿no? Está cerrado Bueno, me marca robar Vamos a ver aquí Aquí no va a haber nada No, vale, cierra Vale, ni miro lo que haya No sé que me dé la tentación de robarlo Y prefiero no robar Vamos a usar la sierra A ver, si merece la pena El gasto de la ganzúa Vale, pues vamos a apilarlo todo aquí Vemos que nos llevamos Y... Pa' casa Y sacamos cuentas No lo puedo coger todo Pero casi Vale, ¿qué dejamos? Un chip Esperan más Vale Llevo, pero Llevo las falas He hecho una madera Para llevarme una madera nada más Llevo los dos osos Y... ¡Hala! Pues... Zona limpia Un sitio que ya no hay que volver Muy bien Estallido de delincuencia Vale, entonces nos van a quedar Bastantes días aún Bueno, ahora hay que poner Dos siempre a guardar La casa por la noche Esto no está aún Si saldrá hoy a lo largo del día Mañana hay que comer Solo me queda una verdurita Coma amor de agua Vamos a hacer un filtro A ver, acuéstate A ver Y este hombre Haga el filtro Esta mujer que se acueste también Y esta Yo no la veía Vegazos Y tú también Te acuestas Voy a poner un... A ver si me dirá tiempo A poner dos filtros ahí Vale Venga Con uno A abrir A abrir No tengo ni una enganaje ¿Y uno? Y uno Muy bien Venga, a ver A ver, dura A ver Si termina eso Y ponemos otras Cuatro pláticas Para dentro de tres días Parece que va a terminar Pero no termina Ya, ¿eh? ¿Ya? Parece que no viene nadie Tampoco, ¿eh? Vale, a ver. La verdad es que otra comida que tengo, que os tenga pasando hambre, pero bueno, para cuando no haya, ¿no? A ver, esto se va a acabar ahora mismo y ponemos otro filtro. Hombre, le puedo dar la comida sin cocinar, pero no me gusta, comida de rata, leche, la cocine con una verdura. Vale, pues pasamos día. Y bueno, pues nada, a ver, el hombre que duerma que se me pone enfermo, me refiero a que duerma. Me voy al aeropuerto, no lo he investigado mucho, se van acabando los sitios a los que iré. Bueno, aquí también podré hacer otro viaje, esto estaba ya limpio. Un hotel, pero ya es para robar. Un hotel, no lo he visto. Está tranquila. Ah, esta es la de los hombres mayores, la pareja de ancianos, vale, 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 pues me voy al aeropuerto, peligro, mejor me podría hacer el casco y la armadura, ¿no? Yo creo que aquí no tenía que llevarme nada, de esta forma no me cierro ni nada, vale, pues nada, vámonos a pelo, venga, no me acuerdo de esta pantalla, hay un montón de días que fui, creo que había un hambrecito, no nos hacía nada, sí, parece que sigue estando, ah, no sube por ahí ahora, a ver si me he venido ya no voy a poder hacer nada aquí, creo que si podía tirar yo cosas por aquí en algún lado, apiladas o algo, no me acuerdo. Peor de la guerra son las otras personas, vale, ya, pues, no sé, pero igual no tenía nada, ahí me he venido aquí, mala, voy a subir, vale, aquí sería, porque tenía yo cosas que apiladas, sí, no hay mucho, pero voy a echar un vistazo por aquí, esta pantalla me parece extraña, por abajo no puedo hacer nada, yo hasta aquí ya no avanza, por arriba, súper grande esta pantalla, vale, después despacio, después despacio, yo no me fío, ven aquí, ah, ha bajado por aquí, vale, eso no lo sabía yo, bueno, pues mucho cuidado ahora, no sabemos si hay gente, no hay, ok, pasa aquí, vale, aquí parece que hay alguien, estará durmiendo, no sé quién hay, pero está al lado de la cama, no sé quién hay, pero está al lado de la cama, vale, ya hemos llamado la atención de esta gente, no vamos a ir, paso, estos tíos, hacen militares, vale, vámonos, volvemos, volvemos, fue, va, que subía por aquí dentro, vale, vale, bueno, para ver que nos llevamos, vale, pues esto lo dejo, bueno, a ver, voy a quitar esto, el café que, bueno, dejamos, a lo mejor para el troque no, pero, si se toman un café, los que tengo en el refugio, pues bueno, vale, no merece la pena venir, a menos que queramos meternos con esa gente, vale, lo que he dejado, así es que, otra zona que doy ya por descartada, muy bien, cargando, día 37, a ver, si nos han intentado entrar, a la casa no, eh, día de comida, a ver, quién es el que está, el cocinero, no, no, pero corre, que esta gente le tiene que acostar, jajaja, hace frío otra vez, eh, vamos a guardar combustible, 6, habrá que hacer más combustible, vamos a meter un palico, venga, todos, vale, y tu a, poco combustible, pero tenemos unos libricos por ahí, uno, bueno, uno no lo, tropeo yo, si quieres leer, no voy a hacer, no voy a hacer mucha, hola, all?", vale, vale, puede que hay cosas, 換o, vale, lleno, pues, qué va. A4, bien. OK, bien. Y, A ver, a vente, que termine el hambre este. ¡Ah, el hombre no ha comido! Bueno, él no tiene que descansar. Tiene tres días. Va a comer si quiere. A ver. Y vamos a echar un vistazo a la radio. No creo que haga mucha falta mirar la radio. Mientras esté lo de estallido de violencia, no creo que vaya a terminar el juego. Igual me sorprende, pero... Vale, no ha venido nadie. Bueno, vamos a poner música, por lo menos. Vale, pues acabamos el día. Vamos a ir al hombre al sillón. Y nada, pues vamos a ir al almacén. O al chalet en ruinas. Son los sitios que me quedan por visitar. Los demás... Y tendré cosas en muchos sitios, pero no recuerdo exactamente... Si me interesaba ir a alguno... Vale, las dos mujeres que vigilen y el hombre que duerma. Almacén o chalet en ruinas. Peligro y peligro. Vamos al almacén. Nos preparamos. No me he hecho herramientas. Me voy a parar. Y ya está. No creo que me haga falta la pala aquí. Y no habrá ruinas. Y habrá gente. Bueno, aquí no creo que podamos hacer mucho sin arriesgarnos. Sin correr riesgos, ¿no? Se cerrará para el otro lado. Se abre. Pues está... Delicado. A ver si este tío se va o hace algo. Si bajo aquí me va a ver. Vale, abre esto. Vamos a salir corriendo. Muy bien. A ver qué pone aquí. Bueno, si se meten... Me puedo intentar subir aquí en viva. A ver si hay algo por aquí en viva, ¿vale? A ver si se meten para adentro. Gracias. Música Bueno, espero no meterme en un lío. Vamos a ver por lo menos esto. Vale, ¿puedo subir aquí? No, sin entrar a la casa. Vale, bueno, vamos. Vámonos. Porque hay que robar. Una noche un poco desastrosa. Bueno, no vamos apurados ahora mismo. Está la cosa controlada. Prefiero no correr riesgos. Creo que la partida más larga de la que he jugado hasta ahora ha sido a 45 días. Vale, así que está... Pues no, tengo ni idea cuánto irá, pero... Claro, una sierra o alguna cosita. Buen hombre. Vale, ¿puedo hacerme la palanca? Yo creo que ya estoy teniendo la palanca. Una sierra. Y ganzúas no tengo engranajes. Así que ya no puedo hacer. Entonces sería bueno ir a comerciar. En vez de... Me he quedado un sitio por ir, que no he ido aún. Que me va a pasar más o menos lo mismo que me va a pasar ahora. No voy a poder hacer nada. Pero bueno, iremos. Claro, si no tengo engranajes... Está todo un poco... Pobre. Esto es que me pide 10 para mejorarlo. Toma amor de agua. Y mañana nos va a hacer falta... Uff. Voy a deshacer agua. Ya. Cuidado con el agua, eh. Bueno, mañana intentaré hacer dos filtros. Vale. Con uno... Nos vale para comer mañana. Porque ahora no me voy a esperar a que se haga este filtro. Voy a hacer otro. Y me voy a hacer algún otro filtro más. Ya los tengo hechos y mañana va maravilla la cosa. ¿De acuerdo? Nada más de llegar. Hago los filtros. Fabrica. No me acordaré. Luego empezaré la partida y... Y un día para otro no me acuerdo... Que tengo que hacer. Bueno, ha venido otra vez este hombre. A ver que nos trae. Al final, ¿qué? Bien. A ver. Engranajes, 8. Yo necesitaba 10. O sea que tampoco nos... Vale. Voy a cogerle de esto porque si quiero hacer más filtros y eso. Así me hace falta. Vale. Algo más. De acuerdo. De acuerdo, trato hecho. Nada más. ¿Qué le tengo por aquí? Vale. Lo quito esto. Vale. Vale. Bago 12. Esto y... No sé. Si hubiera... 3 o 4 engranajes... Pues vamos, compraba el resto. Pero... Tengo que comprar 8. Y aún así me faltan 2. Pues no tiene sentido. No sé si lo voy a poder usar. Vale. 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 adiós podemos hacernos tampoco me puedo hacer ni esto, ni esto, ni esto que no lo tengo echado me pide engranajes también vamos a ver la radio una vez si cae la radio y pasamos el día venga, a ver si de algún lado tenemos noticias venga, coja, arroyo las verduras para acabar día muy bien vamos a ir al chalet en ruinas vale, hay todo visitado ya las mujeres a vigilar y el hombre mayor este a dormir a ver que me encuentran por aquí me llevo la sierra y la pala venga, de esta forma es posible que no no me haga falta y no podamos hacer mucho aquí pero bueno no, tampoco no voy a correr riesgos está la partida más o menos bien aquí no puedo entrar está por arriba abajo, sube ahí hay alguien abajo había alguien a ver, ¿puedo subir arriba? no no es militar, ¿no? tiene pinta militar no 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 corre, vete oh me han visto tío uff bueno, espero que no haya sido una herida importante estos no avisan, ¿eh? estos me han visto bum tiro a ver si no está herido yo creo que no ha sido nada no sé no sé alguien vino para quitarnos cosas vamos a gastar 6 balas bueno, venga, otro día que hay que comer el hombre a cocinar los filtros los filtros los hice, ¿no? ahora sí ahora sí sé la cabeza tengo ahora, haz filtros a ver claro, ahora no tengo agua claro, ahora puse el filtro a ver haz dos haz dos haz tres no alguien no come hoy, ¿eh? esta muchacha mete un palito aquí se me ha ido tanto al cielo bueno, sí que pueden comer igual da tiempo, ¿eh? a que se haga algo de agua a ver a ver esta mujer le ha llamado filtro, ¿no? va a dar tiempo, ¿eh? va a dar tiempo acostaros mientras no se para que mete un palo estoy bien enterrado yo creo que me marcaba 14 vale, come vale, come esta mujer pues que coma también Pavel no ha comido y... la tatam esta mujer que se acueste hambre a ver ah, vale, vale como voy de componentes me puedo hacer otra maquina esta de hacer agua a ver ya es que ahora voy a necesitar otros 10 de agua más puesto, ¿sabes? o sea que... ahí viene la puerta venga, Anton, pues que sabe no se pasan descansados gracias por abrir la puerta ¿que quieres, tío? venga, si, ¿ves? muy bien muy bien, pues Anton se ha ido no se ha dejado solitos jaja, ya vendrá mañana él había comido, ¿no? sí, este... y Pavel también falta las dos mujeres no falta... a ver y... Slata voy a hacer otro filtro, ¿eh? ya sé que tengo uno en la recámara no tengo dos pero voy a poner uno ahora y mañana a ver si me acuerdo y pongo otros dos y aún así no puedo poner las verduras, ¿eh? no tengo dos 10 de agua es que no, tener la nieve y no poder usarla tontería que te quiten el icono que te quiten el icono para que quieres tener... a ver, ya bueno, aquí, a cocinar no, sí, le meto el primero a ver pero esta ya ha comido, ¿eh? tengo la idea de comer ah, no, esta no la que he comido es esta voy a tener que empezar a comer carne cruda si esto sigue así y... tengo... uno, me hago... para mañana, en un día da tiempo con el dos vamos y ya tenemos las verduritas esas también creo muy bien pues nada, no puedo poner, ¿no? si no tengamos más agua vale, pues... pasamos turno que ya llevo más de una hora terminamos la noche y... ya está a ver dónde vamos aquí sí, aquí, vamos vamos a ver aquí las dos mujeres voy a buscar voy a llevar el hacha creo que no, en la sierra no me va a servir de nada a ver estoy muy larga esta partida, ¿eh? es que llevamos muchos días lo mismo de siempre, más o menos, pero... vale, no necesitábamos entrar por aquí, ¿eh? ya lo vimos vamos no sé si he hecho bien el venirme aquí vamos aquí dentro vale, abre... yo creo que aquí sí que había gente, ¿eh? aquí ya no había nada a ver... no sé si íbamos a poder llevar muchas cosas sin... recurrir al hurto no lo digo a nadie, pero hay gente seguro vale, ya vemos ahí un movimiento vale eso hay que tener una pala, ¿no? vale, vale, acaba la vale, vale, vale va, tío, si la pala hace que tener una visión te iba a bajar seguro ¿Qué pasa? Venga, aquí no se asome. ¿Cómo no has pillado aquí un flagrante? Venga, de ahí no lo soy. Vale, para. ¿Cómo hace este recorrido? Todo el resto de la casa parece que está bastante a nuestra disposición. Todo eso aparenta, ¿no? A ver si podemos mirar un par de cositas antes de irnos. Que no nos vayamos de vacío, casi. Mucho tiene que haber aquí para que me haya compensado el viaje. Ok. Aquí es por donde he entrado. Vale, nada. Sube. A las 2, ¿eh? O sea, a las media de la mañana. Mira, hay un pijo. Se ha bajado para abajo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo subo yo, eh? Venga, corre. Corre sin correr, pero corre. Corre sin correr, pero corre. No hay nada, tío. A ver aquí. Vámonos. Vamos a ver esta puerta abierta. No voy a cerrarla. No sé si se va a mojear. Ah, podría haber subido por aquí arriba. Bueno, pero es que ya es tarde. No me tengo aquí, ¿eh? No, no corre, no corre, no corre. Vale. 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 Tiene agua... A ver... Vamos a ver. Bueno, pues... Muy bien. Me lleva un gatos también. Vale. Vale. Pues, nada. agua a un poco apuras de agua día 40 muy bien vale pues vamos a cortar aquí ya yo casi un alicuarto ya se me ha ido un poco estados las manos a ver qué ha pasado ha pasado algo y otra vez o hasta cinco balas no ha pasado nada y anton no ha traído nada como voy de balas estamos gastando 11 balas aún yo no me hago lo de las balas no me mejoro esto bueno gente bueno os dejo aquí la partida y nos vemos en la siguiente en el siguiente vídeo venga hasta otra